Y miren esto, una gran ola de atracos tiene preocupados a los habitantes de la zona montañosa de Cali, pues están llegando bandas de delincuentes a robar a propios y visitantes del sector rural. Delincuentes se están camuflando en medio de los visitantes que buscan respirar un poco de aire puro en sitios como La Fonda, La Huitrera y Canta Claro. Aquí están atracando y hurtando a quienes viven y frecuentan esta zona rural de Cali. Gente que viene a disfrutar del río, pero también vienen a consumir alucinógenos y después de eso salen por un lado o por el otro, salen a robar a la gente. Y es que a este sitio llegan de todos los lugares sin que exista control alguno de las autoridades y por eso los pobladores de la zona se ven a merced de los delincuentes. Roban motos, rompen los carros, ya estamos afectados y ya no podemos salir tranquilos porque si uno sale le roban el celular, le roban lo que lleven, lo que encuentran y hasta intentando violar a una niña esto ya se sale de casillas. La alarma está prendida en este lugar, pues por ser un atractivo turístico durante este puente festivo se incrementa el número de visitantes y con ello llegan atracadores y ladrones. Hemos pedido encarecidamente a las autoridades, por favor, por favor, nos colaboren con patrullas permanentes que pasen para arriba y para abajo en este flancho.